Que triste, que triste, que triste Son las próximas palabras que usted irá a escuchar Esta historia de la vida no es bueno y todo es mal Y yo voy a predicar que el mundo se va a acabar En este mundo tiene que aceptar Los sufrimientos del humano y hasta el animal Con tantos problemas no hay quien lo pueda aguantar Ya se olvidaron de la iglesia Y del cura y del altar Y los podres pececitos ya no pueden ni nadar Ay, qué linda está la luna Y el lucero que acompaña Y qué mal se ve el hombre cuando la mujer lo engaña Porque es que llora el nene no es de hambre ni dolor Porque la madre abandonada no le da ningún amor El blanco contra el negro, el rico contra el pobre Hay gente que quiere enguerrar y otro quiere remedio Y que es lo que va a resultar, el mundo se va a acabar El mundo se va a acabar, se va a acabar El mundo se va a acabar, se va a acabar El mundo se va a acabar, se va a acabar Esa guerra que pelean no tiene comparación Porque a muchas madres buenas le ha partido el corazón El mundo se va a acabar, se va a acabar Esa madre abandonada mucho tiene que pagar No maltrate al angelito que el mundo te va a acabar El mundo se va a acabar, se va a acabar El mundo se va a acabar, se va a acabar El llamado a todos los medios, el espíritu bulón Santa Bárbara mi madre, me arregla el corazón El mundo se va a acabar, se va a acabar El mundo se va a acabar, se va a acabar, se va a acabar El mundo se va a acabar, se va a acabar, se va a acabar, se va a acabar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!